¿Qué es mejor, un calentador de agua o un termotanque? ¿Cuál de los dos sistemas para calentar el agua de tu casa es mejor? De entrada te diré que no es lo mismo. En este vídeo te explicaré de manera sencilla cuáles son sus diferencias para que puedas decidir cuál es mejor para tus prestaciones. Hola a todos, bienvenidos al canal. Para el que no entiende demasiado sobre el tema, vamos a empezar con las diferencias básicas entre un calentador de agua y un termo, o también llamado termotanque. Empezaremos con el calentador de agua, o calefón, según el país de donde nos veas. El calentador de agua tiene la ventaja de que calienta el agua de manera instantánea. Normalmente funciona con gas, y lo que hace es calentar un serpentín por donde pasa el agua, y el calor generado con la llama calienta este agua. Y la función es muy sencilla. Al calentador de agua le entra agua fría, y cuando abrimos el grifo de agua caliente, el calentador se pone en marcha calentando toda el agua que circula por dentro. De esta manera tenemos agua caliente siempre, ya que siempre tendremos un flujo de agua fría corriendo por dentro del calentador de agua. Por otra parte tenemos el termo o el termotanque. Los termos funcionan de manera distinta para calentar el agua. Normalmente son eléctricos, con una resistencia que calienta el agua, aunque también los hay con quemador de gas. Este tiene la ventaja de que cuando se calienta la temperatura que hayamos programado, el agua se almacena en un depósito interno. Ahora bien, cuando necesitamos usar el agua caliente y abrimos el grifo, empezará a salir el agua caliente depositada de dentro de este termo. Pero tenemos que tener en cuenta que empezará a entrar agua fría dentro de este termo, para volver a calentar el agua. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no se calienta el agua a la misma velocidad que sale. Y es por eso que hay termos con diferentes capacidades, desde los 50 litros a los 200 litros. Por eso cuando vayamos a elegir un termo, hay que tener muy en cuenta el consumo que vayamos a tener. Este paso lo vamos a ver un poquito más adelante en el vídeo. Los termos normalmente tienen la temperatura del agua más caliente. En general, los termos de agua se establecen temperaturas de entre 50 y 70 grados, para luego poderse regular con agua fría, y así tener la temperatura que necesitamos. Ya que si mezclamos con agua fría, el agua caliente se mantiene más tiempo en el termo. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de cada aparato. Vamos a ir punto por punto, y así ver cómo responden a la hora de abastecer agua caliente en nuestro hogar. El primer punto que veremos es la capacidad de abastecimiento que tienen. El calentador de agua no rinde igual que un termo. Es decir, por ejemplo, imaginemos que nos estamos duchando y otra persona abre el grifo de agua caliente. En este momento notaremos una caída de presión y bajada de temperatura. Con el termo esto no ocurre. Él es capaz de abastecer sin problemas entre dos y tres grifos abiertos. El siguiente punto que veremos es el lugar de colocación. Normalmente los calentadores de agua se colocan en la cocina, o en algún sitio que es accesible. Aunque si tenemos espacio, los podemos colocar donde nos venga bien. Hoy en día, por ley, si está dentro de casa, tenemos que instalar calentadores de agua estancos, por la sencilla razón del peligro que conlleva tener un calentador atmosférico. Pero sí que es verdad que hay calentadores atmosféricos, pero estos tienen que estar instalados en el exterior o con muy buena ventilación. Los calentadores de agua normalmente se instalan en zonas de fácil acceso para poder manipular las temperaturas en diferentes estaciones del año. Por el contrario, los termos normalmente al tener una temperatura establecida de entre 50 y 70 grados, pueden estar instalados en zonas de menor acceso, ya que no se suelen tocar tanto los parámetros. Además, el termo es un aparato poco disimulado y suelen ser más grandes y menos agradables a la vista. También suelen costar más disimularlos y dentro de una casa suelen ser más difíciles de ocultar. Por eso se suelen colocar en lavaderos o en zonas menos vistosas de nuestro hogar. Otro punto que hay que mirar es la vida útil de estos aparatos. Es importante saber la vida útil de un termo, ya que si está instalado en zonas poco accesibles, será un poco más costoso hacer su recambio por otro. Si buscas información en muchas fuentes, la vida útil dicen que de un termo aproximadamente son entre 5 y 7 años de vida útil. Pero con un buen mantenimiento, creo que podemos alargar esta vida útil a los 10 años. Pero también depende mucho del tipo de agua que tengamos. Seguramente habrás escuchado o oído hablar del agua dura. Esta agua dura viene con muchas partículas y minerales y cal. Y esto se adhiere al termo acortando la vida. Por eso es importante saber qué tipo de agua tenemos en nuestra zona y poder tratar el agua de manera eficiente para que el agua venga sin minerales y sin cal. Aunque casi todos los termos tienen una barra que hace que se pegue ahí la cal y los minerales, protegiendo al termo. Esta barra se llama ánodo de sacrificio. Y este ánodo, como mantenimiento y alargando la vida útil de nuestro termo, debe ser cambiada cada año, año y medio, más o menos. Aunque muy pocas veces se hace este tipo de mantenimiento. Y esto acorta bastante la vida útil del termo. La vida útil del calentador de agua aumenta un poco más. Más o menos duran entre 10 y 15 años de uso. Y ya que estamos hablando del mantenimiento de estos aparatos, el termo cuando se estropea, porque está perforado, oxidado para su reparación, tiene un elevado coste. Casi haciéndose parecer al sustituir por un aparato nuevo. Aparte que encontrar un profesional que te lo repare es un poco más complejo, ya que no es muy accesible a la hora de trabajar dentro del termo. Y si está oxidado o pinchado, no se puede acceder bien a su reparación. Así que lo más probable es que te digan que hay que sustituirlo por uno nuevo. Y que la reparación es muy costosa, o no se puede realizar. Por otra parte, el calentador de agua sí necesita mantenimiento, pero es bastante más fácil de hacer reparaciones, ya que todos son piezas y que si falla una, pues se cambia por otra. Está todo bastante más accesible y las piezas no son tan costosas. Por esta razón, la vida útil del calentador de agua se alarga bastante más que la de un termo. Otro punto a tener en cuenta es el consumo energético. Este punto es uno de los que más se tienen en cuenta. Para tenerlo fácil y no tener dudas y no alargarme demasiado con este tema, el calentador de agua consume mucho menos que un termo. ¿Y el por qué? Es sencillo. El calentador de agua solo funciona cuando lo necesitamos. Es decir, solo se pone en marcha cuando abrimos un grifo de agua caliente. Y por el contrario, el termo no funciona de esta manera. El termo tiene una temperatura y calienta el agua que deposita dentro del termo. Y esta agua caliente, si no se usa en un tiempo, se va enfriando. Y aunque hoy en día tienen buenos aislamientos y mantienen el agua caliente dentro del termo bastante rato, el agua se acaba enfriando. Y cuando el termo detecta que el agua está fría, se pone en marcha para mantener el agua caliente dentro del termo. Y sí que es verdad que esta pérdida de calor es muy baja y hoy en día los termos vienen muy bien aislados. Pero siempre irá perdiendo temperatura. Y cuando baja, el termo se pone en marcha calentando el agua. Y esto es un consumo energético que gasta, aunque no estemos usando el agua. Por esta razón, consume más energéticamente un termo que un calentador. Algunos calentadores de agua, sobre todo los antiguos, tienen una llama piloto. Esta llama piloto también es un gasto, que más o menos equivale a un poquito más de dos duchas al día. Pero aún así sigue siendo bastante más económico que un termo. Pero los calentadores de agua más modernos ya no tienen esta llama piloto. Y únicamente se encienden cuando se demanda agua caliente. O sea, cuando encendemos el grifo, lo abrimos, es cuando se pone en marcha y empieza a quemar. Y seguimos con los consumos de agua. Con un calentador de agua, tenemos agua caliente instantánea. Y prácticamente es infinito, mientras tengamos presión de agua y gas. Es decir, con el calentador de agua, si abrimos el grifo, siempre saldrá agua caliente. Por el contrario, con un termo, esto no es así. ¿El por qué? Porque el calentamiento de agua no es instantáneo. Y se gasta más agua caliente que lo que tarda en calentar el agua que entra. Y requiere más tiempo para calentar el agua dentro del termo. Por lo que si dejamos un grifo abierto, cuando se gasten los litros de agua, empezará a salir cada vez más fría. Pasando por agua templada y acabará saliendo fría. Y para solucionar esto, es recomendable hacer un cálculo de cuántas personas hay en la vivienda, nos vamos a duchar seguidos, etc. Y a partir de esos cálculos, colocaré un termo de más capacidad. Los más estándar son de 50, 75, 100, 150 y 200 litros. Y cuantos más litros, más capacidad de agua caliente tenemos. Hay que saber que una ducha de 10 minutos aproximadamente, se gastan unos 200 litros de agua. Aunque es verdad que no son 200 litros de agua caliente, es mezclada con agua fría. Pero aproximadamente un 40% sí que es agua caliente. Y aquí viene la pregunta principal. ¿Cuál es mejor, un calentador de agua o un termo? Y aquí la respuesta es un poco complicada, pero intentaremos responderla. Si lo que estás buscando es un bajo consumo energético o que tenga una mayor vida útil, por sus reparaciones y mantenimientos, lo mejor es un calentador de agua. Pero por el contrario, si estamos ante una familia numerosa donde es posible que utilicemos dos o tres grifos de agua caliente a la vez, la mejor opción es un termo. Pero lo mejor para un máximo confort, si tienes espacio y dinero, sin dudarlo, lo mejor es tener instalado las dos opciones. Me explico, tener las dos opciones instaladas, un calentador de agua y un termo, sin duda es una de las mejores prestaciones que podemos tener en nuestro hogar. Claro está que, claro, vale un dinero y necesitamos también espacio. Pero es la mejor opción, ya que tenemos la ventaja de ambos aparatos a la vez. Con la ventaja de que el termo, en lugar de calentarse lentamente, calentamos el agua con el calentador de agua. Y prácticamente tenemos agua ilimitada caliente con un termo, pudiendo encender dos o tres grifos a la vez. Sin ninguna disminución del caudal, ni que se enfríe el termo, etc. Además, si el día de mañana falla uno, seguimos teniendo el agua caliente con una de las otras dos opciones que tenemos. Y esto es todo. Si te ha sido útil o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete para más. Si quieres ayudar al canal, tienes la opción de unirte y con un pequeño aporte me ayudarás a mantener el canal. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!